Música Yo diría que las características fundamentales de nuestro tiempo que nos hace afirmar en términos muy categóricos que efectivamente estamos ante una crisis y que esta crisis define un nuevo momento histórico serían las siguientes En primer lugar, la crisis del patrón civilizatorio de crecimiento sin fin de guerra sistemática contra la naturaleza de todo lo que significa la pretensión de que puede haber un crecimiento y un proceso de acumulación sin fin en un planeta limitado y las consecuencias que ello tiene y que conocemos bien En segundo lugar, relacionado directamente por supuesto con lo anterior tiene que ver con, tema central de nuestras discusiones en estos días y camino a río tiene que ver con la crisis ambiental global y los límites del planeta y las diferentes manifestaciones que esta destrucción de las condiciones que hacen posible la vida están teniendo en todo el planeta y este es un tema ampliamente debatido sobre el cual lo voy a insistir En tercer lugar, un tema que quiero destacar como un asunto que juzgo que no tiene un papel suficientemente medular en nuestras discusiones y que sin embargo considero que sin una consideración adecuada de este tema no tenemos capacidad de entender lo que pasa hoy en el mundo es el tema de la desigualdad Estamos en un mundo crecientemente desigual Un mundo en el cual una pequeña minoría de la población planetaria está concentrando una proporción extraordinariamente masiva, creciente de los comunes del planeta, de la riqueza en todas sus manifestaciones y esto obviamente está creando condiciones primero obviamente de exclusión de la mayoría pero igualmente de una concentración tal del poder y de la riqueza que está haciendo que la mirada de la conducción del mundo esté siendo dada fundamentalmente en base a los intereses de esta muy pequeña minoría Simplemente para una cifra se calcula que en la actualidad la mitad más pobre del planeta es dueña de 1% de la riqueza total 1% Mientras tanto el 10% más rico posee 84% de la riqueza total del planeta y la mitad del 1% casi 40% de la riqueza total Estas son unas dimensiones de concentración absolutamente brutales que constituyen el patrón organizativo de la vida en el planeta hoy en unos términos que si no relacionamos directamente con todas nuestras luchas estamos creo que incapacitados para entender en qué mundo estamos viviendo No importa cómo miramos esto si miramos esto en términos de salud en términos de expectativas de vida en términos de acceso al agua en términos de lo que sea estos patrones de profunda desigualdad son grotescos y crecientes por ejemplo la expectativa de vida de los países llamados desarrollados al momento de nacer es en este momento alrededor de 78 años mientras que en el África subsahara es de 55 años una diferencia de 23 años como promedio para el conjunto del continente la mortalidad infantil para nacidos vivos en el África subsahara es 15 veces mayor que la mortalidad infantil en el llamado mundo desarrollado entonces este es un asunto sobre el cual existe unos niveles extraordinariamente detallados de información con la cual contamos y que es absolutamente indispensable que incorporemos esto porque no hay posibilidad alguna de que afrontemos ni los problemas de la democracia ni los problemas de la sobrevivencia de la vida humana en el planeta a menos que nos plantemos de frente el tema de la desigualdad el tema de la desigualdad porque la concentración existente hoy en manos de unos pocos impide toda posibilidad de democracia en primer lugar y en segundo lugar porque solo con una radical redistribución del acceso a los comunes del planeta sería posible responder simultáneamente al reto de la sobrevivencia de la humanidad y el tema de la vida digna para la mayoría que hoy vive en condiciones no dignas el otro tema que creo que es crítico para abordar el mundo hoy es el tema de los asaltos sistemáticos a la democracia que están ocurriendo en todo el mundo las diferentes formas en las cuales sobre todo el capital financiero logra con sus lógicas de amenaza sistemática en todos los frentes de imponer sobre los sistemas políticos su voluntad la podemos ver con mayor claridad en este momento como ejemplo pero es un asunto que no se refiere solo a Europa pero que en el caso europeo en este momento es absolutamente nitido que es como las agencias de rating moody's standard etcétera fitch imponen directamente a los gobiernos exigencias como la exigencia que en este momento está negociando el conjunto de los países de la unión europea con excepción del reino unido de hacer reformas constitucionales en las cuales se comprometan a que no pueda haber un déficit fiscal de más de medio por ciento y en el caso de que ocurra esto la corte suprema europea tendría capacidad para imponer inmensas multas lo cual significa por supuesto una abdicación total de la capacidad de la democracia y de la gestión pública para aplicar políticas diversas entre ellos esto es la muerte de toda opción keynesiana y la relación de esto con toda la tradición del estado de bienestar social y la muerte directa de la social democracia igualmente amenazante desde el punto de vista de la democracia son las tendencias que operan en el terreno de la sociedad de vigilancia todas las tecnologías de vigilancia de muy diverso tipo voy a entrar en detalle pero que forman parte también de un nuevo patrón de organización de la vida donde los estados tienen una creciente capacidad de vigilancia sobre los detalles de las comunicaciones de todas las formas de movimiento de los ciudadanos y la creación de una nueva industria de seguridad que es una especie de nuevo complejo industrial de seguridad donde hay intereses económicos extraordinariamente poderosos que están en camino de presionar por la venta de sus equipos y el aumento de las políticas de seguridad por otra parte estamos en un mundo de transición de la hegemonía plena unilateral de los estados unidos a un mundo multilateral donde se están produciendo en el terreno económico desplazamientos absolutamente fundamentales sabemos todo lo que significa los BRICS el crecimiento de China etcétera etcétera y las implicaciones que eso tiene para un mundo que es crecientemente inestable como consecuencia de estas nuevas pugnas hegemónicas esto está directamente relacionado con el tema de la militarización militarización creciente del planeta Estados Unidos tiene plena hegemonía en el terreno militar y como respuesta a su pérdida de capacidad hegemónica en otros ámbitos crecientemente responde militarmente y esta se va convirtiendo en una especie de lógica de guerra sin fin de guerra interminable de guerra permanente que se va instanando en el sistema político norteamericano y esta instalación en el sistema político norteamericano por supuesto es una afectación al conjunto del planeta donde Estados Unidos tiene aproximadamente mil bases militares 95% de la totalidad de las bases militares en el exterior que existen en el mundo son bases militares de los Estados Unidos Estados Unidos tiene un presupuesto militar que es mucho mayor que el de los nueve países que le siguen en el gasto militar es una cosa de una sociedad crecientemente militarizada y es la forma como Estados Unidos pretende preservar su hegemonía y por último quería referirme entonces a que en estas condiciones de creciente desigualdad de creciente militarización de destrucción de las condiciones que vivan en el planeta etcétera vemos como hay nuevas reacciones de movimientos nuevas formas de resistencia nuevas formas de respuesta en que uno de los retos fundamentales que tenemos en nuestras discusiones en este foro y en las luchas es precisamente ver los temas de la relación la articulación la confluencia entre los movimientos que vienen de tiempos anteriores y estas cosas que son expresiones nuevas de movimientos que tienen otras características y que tenemos que realmente no pensar que son una ni la solución a todos los problemas pero tampoco algo que desde el punto de vista sobre todo desde la lógica del foro social podamos simplemente decir bueno se incorpora y ya está sino que significa cuestionamientos importantes nuevas formas de accionar políticos nuevas formas de relacionarse hay todo un asunto de las tecnologías utilizadas en la comunicación etcétera que son retos que tenemos que plantearnos en el reconocimiento de estos asuntos que son